La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente y misericordia para todos nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente y misericordia para todos nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente y misericordia para todos nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa Faustina, reina por nosotros. Santa Faustina, reina por nosotros. Santa Faustina, reina por nosotros. Oremos. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino es que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias por ver el video